Desde la opción proceso del menú principal tenemos la conformación del metrado, el metrado está conformado por secciones, fases y las partidas, en este caso se ha creado la sección de estructuras y vamos a, tenemos dentro estructuras dos fases movimiento de tierras y concreto armado, vamos a crear una nueva fase que sea muros, tenemos tres fases, ingresando movimiento de tierras, con la opción nuevo creamos una nueva partida 01.01 que es el item de nuestro presupuesto, acá podemos ubicar un análisis o una partida global o estimada, ya sea por ventana o por búsqueda alfanomérica, supongamos queremos ubicar una movilización y desmovilización de equipos, es una partida global o estimada, podemos ubicarla de esta forma, ok, y buscamos movilización de equipos y con el doble clic pasamos la partida, como es global 01. Podemos también ahora buscar un análisis que sea una excavación, un nuevo, el sistema pone el item siguiente, ok, vamos al maestro de análisis de precios unitarios y ubicamos acá movimiento de tierras, excavaciones y tenemos una excavación masiva y tenemos 120 metros cúbicos y grabamos, deseamos ubicar un corte de terreno, nuevo, ok, vamos a movimiento de tierras, un corte, un corte de terreno 40 centímetros y con enter pasamos el análisis que sean 45 metros cuadrados de corte, deseamos una eliminación de material excedente, nuevamente con un nuevo, nuevo, ubique el sistema automáticamente el nuevo item, e ingresamos por ventanas, vamos al maestro, ubicamos movimiento de tierras, una eliminación de material excedente, hasta 30 metros y con doble clic, pasamos el análisis y tenemos que eliminar unos 34 metros cúbicos, supongamos, supongamos que hemos terminado movimiento de tierras, vamos ahora a concreto armado, con nuevo, generamos el nuevo item del presupuesto, ok, entramos al maestro, ahora ubicamos concreto armado, zapatas de concreto armado y podemos marcar acá, zapatas de 2.10 con el doble clic del mouse, encofrado o si no, marcar y marcar con F12 también, y con entre pasamos los análisis, que tengamos 100 metros cúbicos de concreto, que a estos que correspondan 300 de encofrado y que sean 600 de F, hemos pasado acá, hemos pasado 3 análisis, queremos ahora ubicar unas columnas de concreto armado, nuevo, ok, vamos nuevamente al maestro, a concreto armado, unas columnas de concreto armado, encofrado, acá podemos nosotros por ejemplo, copiar un análisis, si es que no lo tenemos, por ejemplo podemos duplicar un análisis, y con ver podemos modificar ese análisis duplicado, encofrado, y crear un análisis en el maestro y pasarlo también a la obra, bueno vamos a pasar el concreto de 2.10, encofrado normal y fierro 5 octavos, que tengamos acá 80 metros de concreto, 300 de encofrado y 700 de fierro, unas vigas de concreto armado, nuevo, en ok, vamos a concreto armado, ubicamos viga de concreto armado, viga de 2.10, encofrado normal y fierro 5 octavos, y con entrepasamos los 3 análisis, que sean 70 metros cúbicos de concreto, que sean 500 de encofrado, no sé, y 800 de hierro, ya como han pasado estos análisis, ya directamente podemos ingresar a cualquier análisis de ellos, y tenemos la conformación del análisis, igual en columnas, en el aseo de refuerzo, y dentro de cada análisis, ya podemos nosotros modificar también, la descripción del recurso, o la unidad del recurso, podemos ubicar también, ya acá un nuevo material, una mano de obra, un equipamiento, con su análisis, o un subcontrato, ya podemos nosotros trabajar en el análisis, o modificar el avance de la cuadrilla, o modificar el rendimiento de la cuadrilla. Bueno, vamos a muros, vamos a crear un nuevo muro, nuevo, 0.3.01, ingresamos ahora a muros y tabiques, muros de quincón de arcilla, y tenemos acá unos 67 metros cuadrados de muro, ingresamos y tenemos la composición, acá podemos también, ya colocar, modificar directamente ya los precios, por ejemplo, el precio del capataz, que esté costando 18 soles, y ya el precio pasa automáticamente a la base de datos de esta obra, bueno, esta es básicamente la forma como se conforma un metrado de la obra, podemos ver el presupuesto hasta el momento, hemos creado una estructura, en estructuras hemos creado tres fases, movimiento de tierras, concreto armado y muros, y dentro de ellas tenemos sus análisis, ahora más adelante veremos ya cómo se trabaja el presupuesto.